hola tropas bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a estar reaccionando al primer capítulo del anime que todo el mundo ha estado esperando incluidas nosotras porque desde que vimos ese trailer de verdad que nos llamó muchísimo la atención y es el anime de spy por family, llevo como mil horas con el nombrecito spy por family y bueno igualito me equivoqué así que no importa se pudo se pudo pero ahora ya sin más vamos a comenzar este anime es como de como de que como de que como de todo un poco creo yo será, uy se le quiso, pero comenzamos potente, el queso turbio muchacho ay murió, bueno sí que tremendo coñazo que se llevo, tremendo coñazo aunque fue excesivo que explotara pero bueno aunque, o sea pero esto está ubicado ya en la actualidad no? yo me imagino que sí pero o sea así como de o bueno no sé por los tipos de carro pero la carretera está como muy nuevecita o no sé vamos a ver, lo averiguaremos muy bonito el carretera por cierto si capaz está basado en otra época lo único que dice es que el tipo, el protagonista como que espía o algo así no sé espía y adopta la carajita una cosa así no? lo que entendía en el trailer algo así, o sea son como una, bueno el nombre, aaaah es que tenía una máscara si, vaya vaya y como hizo para estar sin lentes o es que no los necesitan solo es moda ay se pelan si mira ok mmm ok ok que el tipo se ve que es bastante experimentado es que no le importa mucho la conversación no me estás escuchando la historia de la vida de un honger ah mira wow que rata ahora roberto que pasó rober vale rober vale roberto que rata muy rata muy rata ok ya no me robaron patricia patricia ahora soy patricia ahora soy patricia mmm si vía que me dice espío ok una vida complicada muchacha entonces esto será algo así tipo de Inglaterra ah no sé parece anormal miau 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 qué mi no entiendo y mi y mi no es mi rata y mi mhm Ok. Ok. Ah, casi nada. Ajá, tiene que aparentear mucho, pues. Pero coño, es fuerte. Ah, por eso es que tiene que hacer todo el choke. Igual es fuerte porque involucra, bueno, no sé. Si, ellos le asignan ya a la familia. Una semana, exacto. Bueno, amigo, dale como fue juría. Bueno. Uy. Que ama robarnos a los niños. Si. Que fuerte el papel en el que él está, ¿no? O sea. Se le nota mucho como que en la mirada. Si. Ok. Y también saber como que el tiempo en el que él ha estado involucrado también. Eso es. O sea, está perfecto. Ah, no. No. Ok. Ah, tiene seis. Según él. Bueno. Ay. Es demasiado cuchi. Que linda. O sea, que... Siento que la carajita es súper inteligente. Sí. Sí, seguramente. Es una prodigia. Sí. Ay, qué gracias. Gracias por... Este... Pensar mal de mí. Guau. Sí. No, sí. Ajá. Guau. Sí, se ve que la niña es muy... Sí, se ve. Ay, qué malo. Ajá. Hay el papel de la cosa. Sí. Ah, ok. Y que como supo. Es como... Como que como... Lo supo. Alemente es. Ah, ok. Mmm... Ah, ok. Qué fuerte. Bastante peculiar. Me gusta ese nombre. Anya, sí. Anya. Qué linda. Pero decida que tenga que... Que estar como que en ese ambiente desde... Chiquita. Y él también que la use. Porque después la va a desechar. Esa es la cosa. Sí. Ajá. Mi papá me dijo que le dijera que siempre ha sido su hija. Sí. Sí, sí. Aunque es interesante. O sea, siento que la niña puede salir muy perjudicada. Esa es la cosa. Por todo esto de saber lo que piensa la gente. Claro. O sea, ella... Ah, mira ese padre. Debe estar acostumbrada. También. Esa es la cosa. Saber cómo él va a llevar la vida con ella, pues. O sea, espero que... Sí. Sea un buen ambiente. Y cuándo va a... Qué ok. Cuándo va a... A enterarse del que ella le mentes. Y de paso que es súper conveniente para una espía. Seguro se va a enterar de todo. Sí. Sí. Y el tipo no. Sí, por favor. Sí, sí. Y la desgabela tuvo. Ay, Dios, qué fuerte. Qué enemigo. Verdad. Recuerda que le la mentes. Sí, sí. Ay, qué lindo. No, amigo. Fue lo que pensamos. Y qué bueno. Porque si no, entonces hay que deshacerse a la niña. Sí, sí. 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 Este ser. Es. Qué linda. Esta niña es un amor. Qué bueno. Qué bueno. Tiene mucho linda. Ah, ok. ¿De dónde lo saco? Ay, qué malo. No, le digas. Qué bien. No. Pobrecita. No. No. Soy una buena compra Es cita, no sé Siento que igual Su relación va a ir ayudándolos Ambos Sí, va a ir a crecer Sí, sí Siento que le va a agarrar demasiado cariño Sí Ser padre es agotador Sí Y necesito una mujer Para terminar de hacer La fachada No, ahora sí está Bueno, es cuando la espía pues Están veniendo de personajes Sí Se quedó Ah, no Cancel Ay 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 Tres doritos después La familia feliz Y me imagino la presión de esa niña En una escuela Sabiendo todo lo que dice Lo que piensa Ajá 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 Tiene como que controlar su Los dos están como tratando de no decir su Ajá, exacto ¿Cómo vas a dejar una niña en una casa? Ay Dios Pero bueno Y con la puerta abierta Excelente No, sí Excelente Tranque esa puerta hijo Tranque esa puerta hijo Ajá Ajá Y él lo va a tomar como un juego Sí ¿Qué hice? Ah, ok Amigo No tiene para meter llave No tiene para meter llave ¿Qué? O sea, aquí todo el mundo entra como Pedro Pazucas Sí Sí ¿Cómo piensa? Ah, bueno, por lo menos la niña haciendo trampas desde el principio Excelente Excelente Sí Sí Sospechosa Anya Williams-Lewski? Ah, ok Ay Ay, qué fuerte Es que Proche ¿Cómo no tomarle cariño a esa cosa tan hermosa? Sí Ay, la niña que quedamos Ni siquiera tiene Le dejó el televisor No No Tiro, tiro Sí Sí, ella está como No me importa nada Qué bella Bombas Imagínate No, pero vamos fuerte Qué escanita O sea, uno cerrito, ¿no? Porque es súper cuchi Pero qué fuerte que ella vaya creciendo Con ese tipo de terminología, ¿no? Y saber también como Por lo que Ay, Dios, qué pena Y cuando llega a la casa va a ver eso Sí, sí Aunque él también lo debe haber dejado como escondido arriba No sé Exacto Que También saber Ay, Dios Está geno Ay, 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 ay Es peligrosísimo Ay, Dios Como les explicamos, señores Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, Dios Eso yo creo que no termino No termino la idea de que todo lo que debió haber pasado a ella, porque tuvo varias familias Exacto Verda Que coincidencia que no hayan quedado los dos Eh si, adiós Osea ahorita debe tener como 4 años Me imagino Si Es como te explico No se el nombre de Verdo Epa También esta que nos habian localizado Entonces Epa Aquí esta uno Ay dios Mira no creo Este tipo es sábado Tiene que saber Y la niña No te preocupes de niña Que agilidad Se preocupa Aña Yo confio en que ese niño se escondio bien Si yo tambien Espero Si Vale si Pero donde se habrá metido Pero la prioridad es Aña Exacto Nooo Díganme que Ay no Que... No se si era raro Ay la cara de ella Si amiga no Bueno es una niña pues verdad Si Que idea a traer ella que existe ese mundillo Me encanta Me encanta que hayan metido en un carrito de super marejado Si Ayy y que callate ya enfrente de ella Wow que fuerte Ya no se río Ya conoce la pistola Si 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 Ay que fuerte Esto los va a unir mas Bueno si Si es que Él toma la decisión de ayudarnos Ay cada vez que hice en toalla yo me acuerdo de crepúscula De crepúscula De crepúscula Si 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 Ay con la tapa Si Ay Ay Mira Tiene la máscara Ajá exacto La máscara Ay 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 Que lindo Ay Pobrecitos Como no se nos ocurrió No 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 Esas máscaras No 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 Su pasado Ah ok Tuve un pasado a Tulia también Ay Ay Pobrecito Besito Ay no esto nos va a terminar de unir a ella Claro Claro Es que es difícil Dios Ay no Dios mío Pero Sigue corriendo Pero por este jala Por este jala así Aña Aña Hasta la voz le cambia Si 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 Ahora La niña habrá escuchado eso Que el dijo No La niña de su pasado Capaz Porque el lo pensó en ese momento Si Las cosas que Se le activa el bicho ese No 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 puede ser Ay Dios mío Ay No Si lo está Lo está escuchando Ay no Dios mío Que será que va a decidir ella Es que si ya esto empieza así chamo no puede ser Si Si Se les va a quedar a todos Crebus Por los soldados Ajá Ajá Pero es que te van a dar con furia Verga Verga Qué es Estoy mas ciega muchacho Es que se ve muy oscuro Ajá Dale de una La tea pues Edgar Ajá Edgar Te van a dar materiales Mmm Ah mira todo Ah ok Un poco fastidioso Verga Pero esta Sí, es de los buenos. No, tiene que saber. ¡Edgar! Que te calle, vale. Uy, mira como los detalles. Sí, sí. Ok. Me gusta mucho el nivel de detalle. ¡Wow! Por eso es que yo pienso lo mismo, de que cuando tú estás en los malos caminos no puedes tener familia. O sea, estás involucrado en los años también. A ver que todos sean unos matones. Sí, claro. Aquí está la niña. Sí. ¡Chichi! Me encanta como dice ¡Chichi! Es que es muy cuchi. ¡Qué lindo! Así se ve como un chamo tan normalito, ¿no? Se hace loco. Con una señal. Y ella también, cierto. Tenía miedo, claro. Vamos a jugar. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esa manipula lo porque no te puede dejar. Sí. Que no tome esa mala decisión nunca, por favor. ¡Ay! ¡Qué fuerte! No, ya. Sabiendo el contexto de él y el pasado. Sí. ¡Ay! ¡Qué lindo, Dios mío! Pero es que esa niña es... Esa niña es... Esa niña es un sol. Da diez años de vida. Sí, sí. ¡Ay! No, demasiado lindo. Esa niña es un sol. Mentira es genial. ¡Qué lindo la inocencia de la niña! Sí. Es pan conmigo. Ajá. Se prendió. No sé por qué se prendió, pero hay un post-credito. Se prendió. Ajá. Mira, aquí está una niña entonces para él. Y él. Está preocupada, seguro. Tres deditos después de raspa. Se lo hubo. Ajá. ¡Qué fuerte! De Tim Marín. De Tim Marín. De Tim Marín. ¡Ay! Mira, se está acordando. ¡Qué bella! ¿Será que ella puede controlar? Digo, ¿a quién escuchar y a quién no? Porque si no, ahorita debe hacerlo. Se puede volver loca. Sí. Bueno, no sé cómo se ve. ¡Ay, mira cómo se emociona! Sí. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! ¡Se me quiso! Pues sí. Se descompensó. ¡Qué fuerte! ¿Qué te está pasando, amigo? Eso es el amor. ¡Qué fuerte! Llegó a tu vida de la mejor manera. Pero qué lindo cómo se emocionó, pues. Sí. Le salió como que muy natural, muy espontáneo. Sí. Sí, sí. O sea, siento que este anime va a ser muy bonito en general. ¿Esto es el opening o será el ending? No sé. No sé. Pero tiene como el mismo formato también de cabullazo. O sea, en chiquitico. En chiquitino. Exacto. Pero me gustó bastante lo que vimos. O sea, debe ser muy fuerte para la niña todo lo que ha vivido. Y él se siente como identificado de cierta manera con su pasado. Con él. Claro. O sea, eso va a hacer que los dos como que congenien o creen un lazo, pues. Claro. Ya desde por sí. O sea, se ve que teniendo en cuenta esos dos pasados nos podrían llegar a mostrar una historia bastante interesante. Sí. O sea, que nos mostraría un buen desarrollo de personaje. Sí. Ahora, los que están leyendo el manga nos pueden decir allá abajo en los comentarios. Sin spoiler, obviamente. Qué tal ha sido la adaptación, por lo menos, de este primer capítulo. Y mira, papi murió. Mira, aquí hay imágenes. Incréditos. Ajá, ¿qué pasó? Yo siento que no debería abrir la puerta. Todo es un peligro. Sí. Ay. Ay. Por ahora. Por ahora. Porque necesita una esposa. Sí, sí. No sé cómo va a resolver eso. No sé cómo va a ser el asunto de ella. Me imagino que va a ser alguien designado. No sé. Sí. Yo he visto las foticos, pues, hasta la chama, pero no sé. Ay. Ay, qué lindo. Yo también quiero. Sí. Qué cuchura. Ay. 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 Padre y niña. Ay. Ay. No, chama. Pero de verdad, ¿cómo hace en caso de que no tengan? Me imagino. Me imagino que deben asignarle a alguien. Porque no creo que el tipo, el tipo, ay, mira, te conseguí. Hola, novia. Persona que no conozco. Sí, sí. Tengamos. Sé parte de mi familia y di que eres la mamá. Conseguir esposa. O sea, si va a ser entonces el segundo capítulo. Bueno, hay que ver eso. Ay, sí, sí. Pero bueno, no. De verdad, yo siento que esto va a ser el anime del momento. Es lo que más o menos hemos estado percatándonos por ahí en las redes sociales. Y aparte, o sea, es que desde el primer capítulo ya quedas enganchada. Yo quedé enganchada. Sí, sí, sí. Total. O sea, siento que empezó muy bien. Aparte, me di cuenta de que es With Studio asociado con Clover Awards. Estos, creo. Ambos estudios de animación. Entonces, creo que por ahí también ya tiene bastantes puntos a su favor. Ay, que aparte ya... Está emocionada. Está emocionada. Y va a hablar. Y cuando tú vas a hablar y se te va un gallo. Ay, sí, sí. Ya le pasaron. Este... Ajá, ¿qué iba a decir? Ya se me va a decir. Te concentraste por el protagonista. Dilo. Y que la animación es muy buena. O sea, me gustó bastante como el ambiente de... Sí. No sé qué año será, pero me gusta mucho cómo está ambientado todo. Siento que le da un toque, aparte, muy chévere, obviamente. Todo el... Todo este tema de los espías, de los secretos, de que... O sea, aparte de él, ha vivido toda su vida siendo alguien que no es. O sea, fingiendo hacer cosas. También creo que da un plus a toda la serie que va a ser súper chévere. Yo tengo expectativas, muchachos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo expectativas puestas en este anime. Sí, sí más. Este anime sale los sábados, ¿no? Sí, creo que sí. Lo más probable es que los estemos reaccionando los sábados por Twitch. A las ocho, ocho y media, capaz más temprano. Hora a Venezuela. Igual vamos a estar ahí saliendo como siempre. Correcto. Redes. Entonces, igual también que hago Yansama creo que salen los sábados. Y también lo vamos a estar viendo esos días, bueno, los sábados. Este sábado que viene. Sí. Entonces me lo recuerdo también. Y los miércoles, muy probablemente. Exacto. No hay usual, pero cualquier cosa estamos avisando. Exacto. Entonces recuerden que también nos pueden ver en Twitch, como yo ya he dicho. Domingos de One Piece. Sábados de Kaguya. Spy por Family. Y Bleach. El lunes con Ken and Ashley estamos ahorita. Y miércoles, bueno, hoy terminamos con Ore Gairo. Y bueno, no sabemos si vamos a la tercera o no. Igual estén pendientes por ahí. Como siempre, recuerden dejar sus comentarios de lo que opinan. Que eso también nos ayuda muchísimo. Y dejarnos un like y suscribirse. Y bueno, pues este ha sido todo el video por ahí. Si les quiero escuchar. Chao.